Y porque estamos conscientes de que necesitamos más de Ti, que queremos más de Ti, Señor, el tiempo avanza, el tiempo avanza, el tiempo nadie lo puede tener y Tu venida, Señor, por Tu iglesia cada vez está más cerca. Vemos las señales, grandes señales, Señor, que están pasando en toda la tierra, son trompetazos que Tú, Señor, en los cuales Tú nos adviertes que está pronto Tu venida. Por eso necesitamos, Señor, como iglesia Tuya, prepararnos a hacer Tu santa voluntad, a hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, bendice esta juventud, Señor, que Tú nos has mostrado que vas a levantar una juventud poderosa, vas a levantar una juventud que te ame, vas a levantar una juventud, Señor, que va a sobresalir, Señor, como luz de este mundo, como la sal de esta tierra. Bendice a cada uno de los que están presentes, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias por tenernos aquí. Te aplaudimos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gloria a ser, Señor. Gloria a ser, Señor. Amén. Bueno, a mí me gustaría también tener una explosión de alabanza, una explosión de alegría, pero siempre estamos en alegría, siempre estamos en alabanza, siempre estamos contentos, felices. Yo sé que a la juventud y a mí también y a todos nos gusta estar cantando, danzando, riendo, alegres, y eso es bíblico y nos fortalece a todos. La alabanza fortalece, la alabanza libera, la alabanza nos lleva al Señor, es bueno. Pero yo le traigo en esta hora lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La Biblia nos ha enseñado de que el camino a la vida eterna es largo. Es largo si quedamos en vida, es corto si nos morimos. Si yo muriera ahorita, pues ya terminé mi carrera, ya me voy y estoy seguro a dónde voy. Si tú mueres ahorita, también tu carrera ya se terminó, pero el problema es de que cómo está tu conciencia, cómo estás viviendo, ¿estás preparado? Tremendo. Es día de muertos en estos tiempos y por ahí discuten algunos pastores que dicen que la muerte no es una potestad, sino que dicen, no, es que la muerte es ya el final. Cuando alguien muere, ya murió y esa es la muerte. No, pero la Biblia dice que Dios habla con la muerte. Y Dios le pregunta a la muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es una potestad diabólica la muerte. Los que están ofreciendo culto a la muerte le están ofreciendo culto a Satanás. Ellos no lo saben, ellos lo ignoran. Por eso el llenarse de la palabra es muy importante. Y nosotros necesitamos una juventud llena de la palabra. Si tú no te llenas de la palabra, vas a vivir una vida mediocre o vas a estar conforme a cómo estás, pero nunca vas a crecer, nunca vas a avanzar en tu vida espiritual. Los que sabemos de algunas potestades de la obra de Satanás es porque nos hemos llenado de la palabra y la Biblia nos dice en el Apocalipsis que uno de los caballos significa la muerte. Ya hablando de la escatología, hablando del final, de las cosas. Es que yo le advierto a usted que Halloween es satánico, es diabólico, es una potestad que, si usted observa, son los días en que más muertos mueren en este tiempo. Lo que es de aquí a diciembre es cuando más muertos hay. Porque el diablo está encargado de la muerte, de matar, así lo dice la Biblia. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces ese es el trabajo de Satanás. Y el trabajo de la iglesia, el trabajo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra fue precisamente a darnos luz, a enseñarnos el camino. Por eso dice el Señor, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo soy el camino. Dice que el camino a la vida eterna es el Señor. Pero la Biblia también dice, la Biblia también dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, ¿quién es la palabra? Cristo es la palabra. Él es el verbo que quita el pecado del mundo. Cuando el Cordero de Dios quita el pecado, él es el verbo. Es la palabra encarnada. La palabra encarnada. Si ustedes quieren observar esa palabra, véanlo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a verlo. Sí. Gloria a Dios. Buenas tardes, mis amados hermanos. Queremos pedir favor de que los que están llegando, ocupen los lugares que están aquí adelante, mis amados, para que pongamos más atención a la palabra. Gloria al Señor, prepare su corazón, sus oídos, y no se distraiga. Los hermanos que están fuera, acérquense por favor, para que podamos estar pendientes a todo lo que nuestra cobertura nos trae. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tiene? Juan capítulo 1, versículo 1. A ver jóvenes, los que lo tengan, confirmele con un fuerte amén. Muy bien. Vamos a leerlo. Dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dos. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Cuatro. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Dónde estás? Capítulo 1. ¿En qué versículo? Versículo 1. ¿Solamente ahí? Leí del 1 al 5, apóstol. Vamos a leer el verso, vamos a leer el verso 11 al 14. 11 al 14. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y aventó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad. Entonces, si ustedes observan el verso 14, ahí dice que el verbo, se hizo carne, y habitó entre nosotros, el verbo es la palabra. ¿Sí? Por eso dice, dice en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, dice el primer versículo, y el verbo, era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ustedes deben de entender, que la palabra, cuando Dios dijo, sea la luz, sea, hágase la tierra, hágase esto, está hablando la voz de Dios, con el verbo, con la palabra, y la palabra es Cristo. Si ustedes quieren saber de Dios, abran la palabra, ahí usted va a conocer al Señor, a Dios, lo va a conocer más a Dios, usted va a saber cuál es la voluntad de Dios, y va a oír la voz de Dios. Y eso le va a fortalecer, le va a ayudar de sabiduría, de inteligencia. Yo, por ejemplo, yo fui una persona que, fui huérfana, huérfano, y no tuve, bueno, no conocí a mis padres, me internaron en un colegio de huérfanos, y ahí me criaron, pero yo era, tenía una mente torpe, me maltrataban mucho las monjas, nunca aprendí, estudié el sexto año, tres, tres veces, tres años, hasta que me corrieron del internado, nunca terminé el sexto año, nunca terminé el sexto año. Y de ahí ya no estudié, me volví un niño de la calle, y empecé a fumar marihuana a los 13 años, caí preso a los 13 años, 20 años en las prisiones, droga, 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 entonces mi mente era una persona ya desechada, ya no servía yo para nada, para nada servía yo, yo a los 33 años ya estaba viejo, más viejo que ahora, viejo, ya no podía ni hacer sentadillas, la droga me había acabado, pero cuando viene el Señor a mi vida, empiezo a leer la palabra, aprendí, aprendí lo que ahora sé, ahora soy un abogado, ahora tengo varias licenciaturas, ahora soy un contador, ahora soy un ingeniero, ahora soy un arquitecto, pero todo lo he sacado de la Biblia, todo lo he sacado de la Biblia, ahora soy una persona importante, ante la gente importante, se me reconoce con respeto, pero no porque yo salí de una universidad, yo no salí de una universidad, yo salí de lo vil, de lo menospreciado, de la escoria de este mundo, oiganlo, dice la Biblia, que lo vil, lo vil, lo menospreciado, la escoria de este mundo, levantó el Señor, para avergonzar a los sabios, ustedes saben, que la gente más inteligente del mundo, es la más ciega, los científicos, los científicos, que estudian muchos libros, y mucha ciencia, son los que menos creen en Dios, y nosotros con ese corazón humilde, que Dios nos ha dado, con esa bendición, de abrir las escrituras, y entenderlas, entendemos que hay un Dios, todopoderoso, entendemos que hay un Dios, que hizo la tierra, entendemos que hay un Dios, que por misericordia, vino a buscar al hombre, a salvarlo, que ese Cristo, que vino, el Hijo de Dios viviente, se hizo carne, y habitó entre nosotros, la palabra, la palabra, que importante es que tú entiendas esto, si tú como joven, quieres llegar lejos, todo aquel que quiera llegar lejos, debe empezar confesándolo, confesándolo, yo lo confesé esto, y lo sigo confesando, y estoy confesando, maravillas que yo, que el Señor va a hacer, a través de mi vida todavía, maravillas, lo puedo ver, puedo, hermano, por medio de visión, puedo ver, que el Señor me habla, de que todavía, tengo mucho trabajo pendiente, aquí en la tierra, que tengo que hacer muchas cosas, a mi edad, tengo mucho ánimo, y mi autoestima, está, bien elevada, bien elevada, yo me amo mucho, me respeto, yo no sé si tú te amas, si tú sabes cuidarte, te amas, si no sabes cuidarte, todavía no te amas, tú vives una vida al aventón, no vas a llegar muy lejos, para eso es este discipulado, para abrirte el entendimiento, para que tu entendimiento se abra, y tú empieces ahora, a buscar más del Señor, a llenarte más del Señor, a planificar, a hacerte un visionario, vi, visionario, vi, que tú tengas una visión grande, yo tengo enseñanzas, para los ministros, para los ministerios, y se las he enseñado a los pastores, y hay una visión pastoral, una visión magistral, una visión evangelística, una visión profética, y una visión apostólica, aunque todos somos iguales, delante del Señor, aunque el Señor hace la obra, no la hace el hombre, pero Dios usa los vasos, a unos más que otros, dependiendo la capacidad de cada uno, porque así dice el Señor, que Él les repartió a cada uno, de acuerdo a su capacidad, tú no tienes más, de lo que tienes, porque solamente esa capacidad tienes, ya no puedes recibir más, necesitarías convertirte, tener capacidad, entrenarte, entrenarte, ensayar, desear, yo cuando quise ser un buen, un buen, un buen, un buen, un buen, un buen nadador, bueno, me fui a Acapulco, y, huyendo de la policía, y yo miraba, cómo nadaban, cómo daban exhibiciones, esos, los nativos de, de, de pie de la cuesta, y hay una palabra, que se llama, se llama, pie de la cuesta, en Acapulco, y, yo decía, cómo se paran, eso en las nubes, en la ola, y parece que la ola los azota, cómo le harán, cómo le harán, y entonces, yo también quiero ser uno de ellos, y empiezo a preguntar, tú tienes que preguntar, tú tienes que informarte, si quieres más de Dios, infórmate, pregunta, no te quedes, conforme, así, oye, cómo le hacen, pues es que, mira, le hacíamos así, ya cuando nos paramos en la ola, y cuando la ola, parece que nos avienta, damos la maroma, pasa la ola, y cae la ola, y nosotros, nos quedamos arriba, lo aprendí, y dije, yo voy a ser un buen nadador, tuve que entrenar, para ser un buen nadador, y lo logré, lo logré, lo mismo, cuando, cuando se trató de, que estaba en la prisión, y, y miraba, que llegaban boxeadores, y eran buenos para, bueno, empecé a estudiar, como le hace a aquel, ah, bueno, que es el gancho al hígado, y el gancho a la quijada, y empiezo yo también a entrenar ahí, empiezo a entrenar, a mí de boxe no me puede decir nadie, porque ya sé los secretos, ¿sí? ¿sí? ¿por qué? porque los, porque me, quise, quise, quise aprender, quise aprender, en los deportes, todo aquel que quiere lograr algo, tiene que aprender, mira, aquí yo veo algunos hermanitos, que han terminado las profesiones importantes, y, ¿cómo lo lograron? A través de un entrenamiento, a través de un estudio, de una constante, ser constantes, ser constantes, ser constantes, el que está allá en una universidad, sabe de desvelos, sabe de desvelos, sabe de estar ahí, haciendo las tareas, lo sabe, tiene que esforzarse, tiene que esforzarse, el que se esfuerza, y tiene deseos de llegar a la meta, lo logra, lo logra, pero si tú no tienes deseo, tú te conformas con venir al culto, te conformas con ir a una actividad, a convivios, a pasear, porque a este pastor le gusta pasear mucho, y así, eso es lo que él transmite, la paseada, dicho sea de paso, entonces, uno, estamos contentos, estamos entreteniendo a la juventud, yo puedo entretener a la juventud, vamos a planear, qué les parece si mañana nos vamos a un convivio, a una recreación, los voy a llevar a todos a Acapulco, a Acapulco, nadie va a pagar nada, ¿pagamos o no? ¿Qué? 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 Es que eso es fácil, pero que tú solito, que tú solito te empeñes a lograr ser alguien delante de Dios, tienes que trabajar tú solo, nadie te puede ayudar, ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposa, ni tu esposo, nadie te puede ayudar, tú solo eres el que tienes que tener, hermano, ese encuentro con el Señor y desear crecer, los que lo hemos logrado, así lo hemos logrado. Yo les digo, bueno, a mí me llegó la palabra en la prisión, esperando sentencia, porque me agarraron con mi carro lleno de droga, estaba esperando sentencia y me llega la palabra y antes de ser sentenciado, veí la palabra. Hay algo muy glorioso en mi testimonio, para mí lo más grande de mi testimonio es haber entendido la palabra cuando yo tenía una mente entorpecida. si tú no entiendes la palabra es porque tienes una mente entorpecida, te tiene entorpecido el pecado, te tiene entorpecida la mentira, algo te tiene entorpecido, está entorpecida tu mente, por eso no se entiende, por eso se va más lento, pero si tú te purificas de esa torpeza, si tú te purificas, entonces vas a ver las cosas diferentes, al ver las cosas diferentes y dices, ¿por qué perdí tanto tiempo? Yo lloraba, Señor, ¿por qué no me llamaste más joven? ¿por qué hasta a los 33 años? Me hubiera llamado más joven, Señor, hubiera yo aprovechado mi juventud para servirte, hubiera aprovechado mi juventud, Señor, para lograrse esa era la lamentación que yo tenía en esa edad, a los 33 años, porque cuando el Señor me hizo entender su palabra, yo la entendí, yo dije, bueno, ¿qué pasó? Y lo empecé a sentir en mi corazón y será de Dios, pero son palabras que penetran en el alma, en el espíritu, no, esto es de Dios, dejé el alcohol, dejé el tabaco, dejé la droga, dejé la mentira, dejé muchas cosas, me entrego al Señor, me sentencian, 10 años, voy a la prisión a predicar y me lancé, miren, me lancé, porque yo tuve la ventaja de que era muy violento, yo era muy violento, estoy apuñalado, balaseado, yo mismo me corté las venas, tengo mis venas cortadas, así son las cortaduras en mi brazo, se los puede enseñar, era muy valiente, según yo, pues esa valentía, la, 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 me entendí cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, si sufrís por ser malo, es mejor sufrir por ser buenos, y me entra la palabra, oigan, ojalá que te entre la palabra, si sufrís, si tú estás sufriendo por ser malo, es mejor sufrir por ser bueno, y me entre, ya, bueno, gloria a Dios, que venga el sufrimiento, por causa del Señor, entonces dice la palabra, que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, solo los violentos arrebatan el reino, yo era muy violento, diga, está buena esta cosa, y yo, nada más que yo lo entendí mal, pensaba que peleando, iba a un, yo iba a ser salvo, no, tienes que ser violento en ti mismo, dominarte, controlarte, conocerte, tú tienes que conocerte, y decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, es como cuando, cuando de repente, tú ves a un joven manejando un carro, y dice, ¿viste? ¿viste? es un joven, es un niño el que va manejando, que tremendo, ¿quién le enseñó? es un jovencito el que va manejando, ah, pues ese joven, que tiene cara de tonto, aprendió, ¿por qué no voy a aprender yo? denle un aplauso, Señor, gloria al Señor, amén, si hasta los tontos andan manejando ahí, cada rato chocan, pero de todas maneras se llaman, gloria a Dios, entonces, tú tienes que conocerte, amén, entonces, muchas veces, por estar juzgando, a los demás, por estar observando los errores de los demás, ahí, 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 ahí nos estancamos, nos estancamos, tenemos que conocernos, que todos somos diferentes, todos somos diferentes, y no hay aquí ninguno bueno, Señor bueno, ¿por qué me decís bueno? dijo el Señor, bueno solamente mi Padre, mientras nosotros estemos en esta tierra, hermano, estamos propensos a fallar, óiganlo, yo estoy propenso a fallar, a pesar de mis 76 años, ya cumplí 75, y ya llevo 6 más, 6 meses más, ya casi ya, y usted cree que, que no puedo fallar todavía, este ancianito, viejito, ya que, ¿para qué quiere novia? ¿ya no? Yo pensaba que un ángel, me estaba llamando la atención, gloria a Dios, gracias, ya vi que tiene buenas cosas, hermano, ya está me interrumpiste el mensaje, a todos fallamos, todos fallamos, todos fallamos, y por eso, yo estoy consciente, de que si me descuido, fallo, a mí no me puede, me puede cuidar mi esposa, ni mis hijas, si yo me descuido, fallo, y si fallo, se aleja, mi Espíritu Santo, de mí, vean rápido, vamos a ver rápidamente, mire, yo quiero hablarle, de un joven llamado David, David era un jovencito, menospreciado, lo menospreciaban sus hermanos, lo menospreciaba su padre, a rey David, mientras sus hermanos, estaban entrenando ahí, haciendo ejercicios, para usar las armas, y para ir a la guerra, David estaba cuidando ovejitas, y era menospreciado, pero él estaba con una onda, el muchachito, estaba con una onda, donde venía, venía un león, a querer comer sus borreguitos, todo lo mataba, venía un oso, los defendía, pero vamos a ver, este joven, como lo que dice, el Salmo 51, Salmo 51, ya sabemos todos, que David, el día, que estaban siendo amenazados, el pueblo de Israel, por Goliat, Goliat era un filisteo, era gigante, era fuerte, más que todos los filisteos, los filisteos, lo escogieron a Goliat, este nos fue a defender, porque está el más grande, y es el más hábil, para pelear, para guerrear, de este, entonces se para Goliat, y le dice, al pueblo de Israel, si hay algún valiente, entre ustedes, venga a pelear contra mí, si me vence, nosotros vamos a servir a ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros, bien, hay valiente, y estaban todos ahí, habían entrenado, para pelear, los hermanos de David, el pueblo de Dios, habían entrenado, pero como vieron ese gigantón, se tuvieron miedo, y se acobradaron, y en ese momento, le dice el papá de David, llévales a tus hermanos, un pedazo de queso, para ver si todavía están en vida, llévalos, y llega David, con su quesito en la mano, y cuando oye que aquel, está amenazando al pueblo de Dios, y dice David, ¿y quién es este incircunciso, que está ofendiendo, al pueblo de Dios, y no hay ningún valiente, que ni mis hermanos, ninguno le hace frente, todos se acobardaron, y dice David, bueno, pero a mí me salía el oso, con una piedrita, lo deshacía, ¿se acordó? Yo te voy a hacer frente, tú chamaquito tonto, estábamos hablando, de la juventud, tú muchachito tonto, ¿para qué servís? ¿para qué pueden servir, esos muchachitos tontos? ¿para qué? Te voy a despedazar, y te voy a dar de comer, a las aves del cielo, y dice David, yo soy el que te voy a descuadratizar a ti, pero tú vienes conmigo, con palos, yo tengo espada grande, tú no tienes armas, y sin embargo, David se llenó de valor, usó su honda, la piedrita que él le tiró a Goliat, la piedrita es tipo de Cristo, y le dice, yo vengo a ti, en el nombre de Jehová, y lo mata, entonces en ese momento, que David mata a Goliat, ese muchachito recibió la honra, de todo el pueblo, no servía para nada, pero cuando él demostró su valor, su valentía, todo el pueblo lo levanta, tremendo, todo el pueblo lo admira, tremendo, entonces, a veces nosotros aparentamos, que no servimos para nada, yo era uno de ellos, yo no servía, nunca fui sociable, nunca me relacioné con ninguna familia, nunca, porque nunca la tuve, yo no tuve familia, huérfano, yo dormía en la calle, fui un niño de la calle, dormía en los mercados, comía de la basura que tiran en el mercado, tomate, podrido, esa era mi comida, esa era mi comida, menospreciado, sucio, piojoso, en la cárcel, entraba a la cárcel, salía, igual, nadie me da, no tenía el amor de nadie, yo me la pasaba llorando, adentro y fuera de la prisión, maldecía a Dios, maldecía a mis padres, que nunca conocí, por qué me dejaron huérfano, por qué, y eso me hizo, endureció mi corazón, y puse, me aloqué, me aloqué, entraron demonios a mi vida, y empecé yo a golpear hombres y mujeres, como un loco, toda mi vida, durante varios años, caí a la cárcel, pero ya está yo en lo peor, por eso yo admiro eso, de que entendí el mensaje de la palabra a mi vida, yo le dije a Dios, si es verdad que este libro, de lo que dice, si es verdad lo que este libro dice, cambia mi vida, cambia mi vida, si tú me escuchas, y me perdonas, yo te prometo vivir para ti, quítame la droga, mira que soy huérfano, mira que no tengo familia, mira que no tengo padre ni madre, y hermanos, desde ese momento, empecé a ver las cosas diferentes, yo le creí a Dios, ¿qué necesitas tú? Creerle, creer en Dios, creer en el Señor, de todo corazón creer, y luego creerle, creer lo que Él te promete, creer lo que Él te ofrece, yo así lo creí desde un principio, lo creí, entonces, yo confesé, con mi labio, que me iba a levantar, y me iba a levantar, y me iba a levantar, y me iba a levantar, empecé a predicar, después de estar sentenciado, empecé a predicar dentro de la prisión, se levanta una obra en español, y me empiezan a examinar, los celadores de la prisión, los encargados, y me dicen, ¿qué serías dispuesto a hacer, si te perdonamos? Servirle a Dios, servirle a Dios, y aquí estoy, sirviendo a Dios, y ese muchachito, que no servía para nada, como David, que no servía para nada, como José, como José, que sus hermanos, lo tenían como un soñador, los hermanos de José, ¿quién es el soñador? Fíjense que soñé, y soñé, ah, ese soñador, matémoslo, matémoslo, ¿para qué lo queremos a él? Matémoslo, dijeron sus hermanos de José, y dijo uno de ellos, no, mejor vamos a venderlo, vendámoslo a los árabes, a los egipcios, que se vaya, lo vendieron, y ese José menospreciado, menospreciado, que aparentemente, no servía para nada, fue el que el Señor levantó, para después sostener, a todas sus familias, sostener a todas sus familias, quiere decir que, si tú que estás aquí esta tarde, entiendes el mensaje, crees en el Señor, de todo corazón, porque estás aquí, porque ya creíste, pero si ahora le crees, las promesas que Él te da, si tú le crees, y empiezas a arrebatarlas, yo lo creo, yo lo creo, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí, es como oír una profecía, y decir, siervo mío, así te dice el Señor, yo te voy a levantar, ese es para mí, y ese es para mí, y ese es para mí, el mensaje, ese es para mí, y es para mí, y todo lo bueno, lo confiesas que es para ti, hasta el grado, que se te hace vida, y lo empiezas a vivir, lo empiezas a vivir, bueno, yo me vine para Chiapas, Estados Unidos, empecé a predicar en los parques, en el mercado, empecé a predicar en Chiapas, en Tapachula, conocí a mi esposa, Goyita, ella estaba en una universidad, ella era universitaria, ella se pudo haber casado, con un profesionista, con un profesionista, puesto que ella es lo que estaba estudiando ella, y no con un, es drogadicto, no con un, huérfano pobre, porque eso fue, la etiqueta, que me pusieron en Tapachula, entonces, creo que mi saco, trae una etiqueta, tu camisa, trae una etiqueta, pues es, tú tienes que ver, que no te etiqueten, porque a lo mejor, te vienen por, por, por tonto, por ignorante, quítate esa etiqueta, quítate, no la aceptes, porque muchos de nosotros, muchos, yo subí mucho, porque yo mismo me maldecía, yo decía maldito, sea Dios maldito, mejor me muriera, y confesaba, cosas negativas, y así iba yo, apuñalado, balaseado, cosas negativas, cuando aprendí, aprendí que el Señor, estaba en mi vida, empecé a decir, soy hijo de Dios, y ahora no soy huérfano, mi padre es él, mi madre es él, me dio una familia, pero me admira mucho, que yo le ofrezco matrimonio, a Yoyita, cuando ella era universitaria, yo era, un pobre, que no tenía nada, que ofrecerle, lo único, que le ofrecí, fue amar a Dios, creerle a Dios, Yoyita, yo no tengo nada, porque no quiero, a la hora que yo quiera, voy a tener, lo que yo quiera, porque tengo un padre rico, tengo un padre, quizá tú no tienes nada ahora, pero si confiesas, que Dios es tu padre, y que eres hijo, con sentido de él, vas a ver, cómo vas a progresar, bendito el Señor, para siempre, te vas a ir para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba, yo voy a pedirse, en nombre del Señor, para siempre, gloria a Dios, ella, mi esposa, tiene un testimonio, muy fuerte, que lamento mucho, que, no sé si está esperando, que me muera, para que ella dé testimonio, pero el testimonio, es fuerte, y quien más, que lo, que la persona, que lo vivió, durmió conmigo, en el suelo, no teníamos, más que, hierbas, para comer, pero con gozo, vivíamos, sirviendo al Señor, sabíamos, podíamos ver, que Dios, nos iba a sacar adelante, lo confesamos, y lo sabíamos, lo sentíamos, construimos templos, nos regalaron una casa, lo vendimos, construimos un templo, nos regalaron un carro, lo vendimos, lo construimos templo, y así, hasta la fecha, sigo construyendo templos, pero fue porque, creímos, de todo corazón, en las promesas, que el Señor, nos hizo, mire lo que dice, Salmo 51, vamos a leer, el verso, 10, al verso, 13, Salmo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto, dentro de mí, no me eches, de delante de ti, y no quites de mí, tu santo espíritu, vuélveme el gozo, de tu salvación, y espíritu noble, me sustente, fíjense que tremendo, son palabras de David, después de que el Señor, lo levanta, y lo pone como rey, pero, ¿quién era David? Anteriormente, David era un joven, menospreciado, menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos, que no valía mucho, por eso lo tenía cuidando ovejas, pero David, le cantaba a Dios, en su soledad, alababa a Dios, en su soledad, creía en Dios, en su soledad, lo menospreciaban los demás, pero él sabía, que existía un Dios, al cual, él le dio honra, lo que no hicieron sus hermanos, por eso Dios levanta, al que le da honra, Dios honra, a los que le honran, oígalo, Dios honra, a los que le honran, yo le he honrado, él me está honrando a mí ahora, porque lo que se siembra, se cosecha, lo que se siembra, se cosecha, en medio de envidias, de desprez, de lo que la gente pueda decir de uno, pero como yo no estoy confiando en el hombre, yo confío en mi Dios, yo estoy tomado de la mano de Dios, tomado, enamorado de Dios, en completa comunión con él, tengo una relación con Dios, que es una relación que no tengo con mi esposa, la relación que yo tengo con Dios, no la tengo con mi esposa, es más íntima mi relación con Dios, que con mi esposa, y ahí está sentado, y mis hijas lo saben, por eso es que, si tú aprendes esta relación con Dios, como la que tenía David, como la que tenía José, porque Dios levantó a José, de la prisión lo levantó a José, y lo pone como gobernador de todo Egipto, después sus hermanos y su mismo padre, tuvieron que ir a pedir comida a José, lo mismo que sucedió aquí, un David menospreciado, pero que solamente lo único que tenía, se había llenado de Dios, mira la palabra, obsérvala, estúdiala, léela, medita en ella, estudia la vida de los siervos, que es lo que le hizo fracasar a Elí, al profeta Elí, que es lo que le hizo fracasar a Salomón, obsérvalo, obsérvalo, y observa, que es lo que, lo que, lo que, lo que levantó a esos siervos hermanos, de una manera poderosa, aquí está un secreto, a David lo pone como rey, no había fallado, no había fallado, inclusive decían, mata a Saúl, mátalo, y decían, no, yo no puedo tocar al ungido de Dios, ya, Saúl ya había fallado, Saúl ya merecía estar muerto, y, 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 y David tenía el poder de matarlo, y él dijo, no, yo no puedo tocar, poner la mano encima, al ungido de Dios, el ungido ya había caído, más sin embargo, David, hermano, respetó eso, respetó eso, y Dios lo levanta, bueno, lo que observen es, quiero que vean es eso, David, ya levantado, también fue tratado por el enemigo, y lo hizo caer, por eso es que, yo sé, yo sé, que cuando uno llega a grandes alturas, más cerca de Dios, es cuando más tenemos que cuidarnos, es cuando más tenemos que velar, como dice, en el Instituto, velad y orad, para que no caiga esa intentación, no vamos a ponernos como campeones, el apóstol, el campeón, no, 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 yo sé que, al que quiere tirar aquí en la iglesia, al primero que quiere tirar Satanás, es a mí, porque si él sabe que, que si a mí me tira la cabeza de mi casa, toda mi casa se desvanece, la iglesia divide, cayó el apóstol, cayó el apóstol, cayó el apóstol, entonces por eso, uno tiene que estar bien alerta, sabedor de eso, consciente de eso, y que hay un enemigo poderoso, que vela y persigue, así como dice la Escritura, que él anda como el león rugiente, viendo a ver a quien devora, a ti que estás en mentira, que estás portándote mal, te tiene devorado, no te preocupes, te tiene devorado, a ti no te persigue el diablo, persigue a los que quieren consagrarse, persigue a los que quieren santificarse, persigue a los que quieren enamorarse de Dios, persigue a los que quieren levantarse, delante de la presencia del Señor, a esos es a los que persigue, y que quiere el diablo, buscar la manera de estancarte, de quitarte la visión, de quitarte, hermano, el ánimo, de quitarte el amor a Dios, el respeto a Dios, y enfrenarte, y estancarte, ya cuando te estanques el diablo, eso quería yo, que no avance, que no avances el trabajo del diablo, que no avances, ahí te tiene detenido, porque el diablo sabe, que cuando la juventud se levante poderosamente, ungida, delante del Señor, llena de la palabra, llena del Señor, no va a haber demonios que se pare en tu casa, no va a haber demonios que se pare en tu familia, no va a haber demonios que se pare en la iglesia, bendito Señor, para eso el Señor nos quiere preparar, y nos quiere entrenar, bendito el Señor, denle un aplauso al Señor. A la juventud no hay que estarla entreteniendo con cantos, no hay que estarla entreteniendo con recreaciones, no hay que estarla entreteniendo con convivios, ellos son buenos, yo no estoy en contra de ellos, estoy de acuerdo, pero todo tiene su tiempo, lo más importante para nosotros es, que usted se llene de la palabra, y que vea, estudie la vida de los siervos, mire este varón, ya ha caído, si usted lee todo el Salmo 51, dice, veamos unos principios, desde el primer versículo, veanlo con nosotros, dice el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, note usted como él se está purificando, está arrepentido, está dolorido, a veces las caídas, no son para que nosotros fracasemos, la caída de un verdadero hijo de Dios, no es para que fracase, es para que aprenda, a cuidarse más, es para que se dé cuenta, si ama a Dios, porque el verdadero cristiano, no se queda tirado, el verdadero hijo de Dios, se levanta de las caídas, bendito el Señor para siempre, amén, denle otro aplauso al Señor. gloria a Dios. Entonces, apréndelo, apréndelo, ahí se está arrepintiendo, está dolorido, y dice en otro salmo, mientras callé mi pecado, porque el pecado se esconde, oigan hermanito, veanme aquí, el pecado se esconde, yo no sé si la mayoría de los que estamos aquí, trae pecado escondido, quieres de Dios, sí, pero no puedes recibir más, porque tienes pecado escondido, el pecado escondido, no te deja, yo quiero, pero no sé qué hacer, no sé qué me pasa, lo que te pasa, es que está escondido ese pecado, el diablo lo tiene, pero bien escondidito, mire, cuando nosotros liberamos un demonio, pero endemoniados, que casi no, no tenemos endemoniados, pero cuando, se está liberando un endemoniado, o poseído, es, el demonio, es como la tortuga, en la persona, y cuando una tortuga ve el peligro, mete la colita, y mete su cabecita en la concha, se esconde, así es el diablo lo que hace con la persona, le hace que tenga miedo, confesar su pecado, le hace que no confiese su pecado, que no salga a la luz, su pecado, sino se lo esconde, se lo esconde, y ese pecado escondido, no te deja avanzar, ¿cuántos siguen mintiendo? Pecado, ¿cuántos siguen hablando mal de los demás? Pecado, ¿cuántos siguen envidia? Pecado, y el poder de Dios quiere de Dios, pero hay que enseñarles, ¿cuál es la clave para que reciban de Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Porque se paran los predicadores, Cristo vive, amén, Cristo nos levanta, amén, vengan los jóvenes que quieren levantar, son los que más saltan, son los que más brincan, nos marean, qué fuerza tiene para avanzar, ¡qué alegría! Pero con mentira, con hipocresía, con el alma sucia, y salen, y se van a lo mismo, a lo mismo, tremendo, tremendo, por eso la doctrina, cuando es genuina, le desbaratamos la obra de Satanás, miren ese varón, ungido, él cuando estaba jovencito, y andaba cuidando a las ovejas, no pecaba, no pecaba, le alababa a Dios, por eso le dice, es David el salmista, el que nos enseña a cantar salmos al Señor, un cantor, un cantor, cuando ustedes como músicos, como cantores, quieran arreglar un canto, busquen, abran salmos, y saquen un texto de los salmos, y apliquenlo con otro texto, y usted, ahí sacó un canto, póngale música, ahí está su canto, fácil, es fácil, si yo supiera música, si yo supiera música, hermanos, que tanto, ya se los hubiera enseñado, porque yo puedo escribir un canto, ahí están, fácil, no sé qué te ha pasado, que no lo has hecho, bueno, a lo mejor no es músico también, pero ahí está, y por qué no lo hacen, músicos, cantores, por qué no lo hacen, bueno, yo fui invitado a darles un discipulado, si usted me corre, yo me voy ahorita mismo para mi casa, y no hay problema, por flojos, por flojos, porque no tienen ánimo, porque no tienen tiempo, no dedican tiempo a las cosas del Señor, dedique tiempo a las cosas del Señor, dedique ese tiempo, usted mismo, conózcase, a lo mejor es un David menospreciado, a lo mejor es un José menospreciado, a lo mejor es un Daniel menospreciado, pero un Daniel que amaba al Señor con todo su corazón, Dios levanta a los humildes, dice que el que se humilla será levantado, el que se humilla será levantado, no el que se levanta será levantado, no dice, el que se levanta será levantado, no, 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 el que se humilla será levantado, y el que se exalta, se exalta, será humillado, entonces, tú reconoces tu humildad, tu sencillez, no te menospreces, no te menospreces, que es a ti al que Dios necesita, mi hermanito amado, con lágrimas en los ojos te lo digo, es a ti al que el Señor te está esperando, que te, mal para levantarlo, es a ti al que el Señor está esperando, para llenarte, usarte con poder, y desbarate la obra del diablo, es cuestión nada más de que tú digas, bueno, ¿quién soy? ¿quién soy yo? ¿quién soy en realidad? No tengo padre, no tengo madre, no tengo nada, ¿quién soy en realidad? ¿hacia dónde quiero llegar? ¿a dónde quiero llegar? Yo cuando me vino este derrame cerebral, y me dio el embolio, mire, lástima que no sacaron películas de esa cosa, no sé por qué, no, tendrían tanto miedo, que no, no, y me miraba, todo mi cuerpo torcido, mi boca torcida, no podía hablar, todo torcido, la mitad de mi cuerpo, y con un derrame cerebral, muerto, me lleva el Señor en espíritu y alma a un lugar, hablar con Él, me dijo, así y así, así vas a hacer, vas a bajar la tierra, tú vas a estar todavía, y así, así, cuando yo entro en mi cuerpo otra vez, empiezo a decir Señor, eso que me hablaste, yo no lo voy a poder realizar enfermo, yo no quiero ser causa de lástima, en silla de ruedas me traían ya, si tú no vas a sanar, yo prefiero morir, pero no causar lástimas, sáname, si es que quieres usar mi vida, así, sáname, si es que quieres usar mi vida, así como me lo dijiste, y ahí estoy, sirviéndola a mi Señor, yo sé que para eso me levantó, pero quién soy yo, de dónde, ni padre, ni madre conocí, yo nunca, no me acuerdo estar en brazos de una madre, no, de un padre, yo sabe que estoy diciendo la verdad, me internaron de chiquito, en un colegio de huérfanos, pues de ahí me levantó el Señor, por eso cuando yo veo a David, compadre, y todo bueno y gloria a Dios, veo a Daniel, veo a José, veo un Sansón terco, hermano, terco, que desde el vientre de su madre lo unjeron, pero, pero se dejó, no podía ver una chica, porque de todas se enamoraba, está como aquel loco que dice, se peina, ya no se ha dicho peinado, hasta salivita se echa ahí, gloria a Dios, y ve una y, la conquiste, y la otra la conquiste, dice, y yo a todas las chavas las traigo aquí, a todas las chavas las traigo aquí, y presume, que es tremendo, no sean a todos, todas las chavas las trae aquí, no es cierto, todas las traen, lo traen ahí, la han atarantado, es al revés, se ataranta con todas, tremendo, así mira la gente al revés, a todas las traigo, no, si con cualquiera caes hermano, todas se traen atarantado a ti, te atarantas con todas, tremendo, tremendo, entonces el diablo es astuto, para detener la obra, lo que el diablo quiere, es detener la obra, que el señor empezó a hacer, no lo pudo hacer en Daniel, no lo pudo hacer en José, ustedes saben que José, cuando fue levantado, dice que la esposa de Potifar, se presentó, era una mujer hermosa, hermosa la mujer, la hija del rey, la esposa del rey, se le presenta, desnuda, semidesnuda, mandatela a José, y le dice José, mi esposo no está ahora en casa, duerme conmigo, usted cree que José dijo, no, no, José respiró, como humano, y se acordó que Dios estaba con él, y que él estaba delante del Señor, el Señor dice, no puedo, delante de Jehová estoy, y la desecha, y a ella en venganza, dijo, me quiso, me quiso violar, me quiso violar, y por eso lo metieron a la cárcel, fue al revés, pero el Señor lo levantó de la cárcel, lo levantó de la cárcel, entonces quiere decir, que a ti el Señor también te va a levantar, de donde sea, David fue levantado, Daniel fue levantado, él, él, quisieron contaminarlo con, con el alimento de, hermano, de los, del rey, no se dejó, tremendo, entonces, que te quiero dar, enseñar con eso, que tú tienes que aprender a ser celoso, de ti mismo, yo no soy celoso de mi esposa, para nada, nunca le prohíbo, que vaya a ningún lugar, no, ella es libre, la amo, la respeto, no le tengo desconfianza, gloria a Dios, no la celo, porque el celo, ese celo es diabólico, tú tienes desconfianza de tu esposa, ese es diabólico, y el celo viene cuando, cuando hay desconfianza de la persona, cuando se cree que la persona está traicionando, pero debemos ser celosos de nosotros mismos, yo celo mi vida, yo celo mis pensamientos, yo celo mi manera de ser, me examino, digo, eso no lo debo de hacer, yo debo de mejorar mi manera de expresarme, yo debo de mejorar mi manera de pensar, estoy, estoy, estoy dedicado, a mejorarme delante de la presencia del Señor, ¿por qué? porque quiero llegar lejos, lejos, quiero que el Señor me tenga confianza, de llenarme más de su espíritu, quiero que el Señor me tenga confianza, de llenarme más de su palabra, quiero que el Señor me tenga confianza, de que me diga, cielo mío, quiero llegar lejos, usted tiene aquí una autoridad, que tiene esa hambre y sed de Dios, por eso el año de las aguas del Señor, usted quiere ver ahora, beba, 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 del espíritu, hay tres bautismos, hay tres bautismos, bautismo en agua, bautismo en el espíritu santo, y bautismo en fuego, es el bautismo del Padre, en pocas iglesias se enseña el bautismo, el tercer bautismo, el tercer bautismo en fuego, es más, yo tengo cuatro, no puedo enseñarle a usted el cuarto, algún día, pues es bautismo en, y bautismo de, bautismo en el espíritu santo, y bautismo del espíritu santo, ahí nomás se lo dejo de tarea, el bautismo en agua, por eso hay que, no hay que bautizar ya, que quiero bautizar, no, si el bautismo no te va a cambiar, si tú crees que, que por tu bautismo, vas a ser diferente, nomás porque así, así de, de tan rápido lo que dices, no, tienes que examinar tu vida, si estás dispuesto a morir, juntamente con Cristo, si estás dispuesto a darle la vida completa, entonces vamos a las aguas del bautismo, porque de ahí, sales del agua, revestido, del Señor Jesucristo, todo aquel que se ha bautizado en agua, debe estar consciente, de que está revestido, revestido, del, del Señor Jesucristo, y el, y el diablo sabe, respeta a los salvos, todo el que es bautizado por el Espíritu Santo, está revestido, del Espíritu Santo, por eso dice, el Señor le dijo a Satanás, y si le dice, no toquéis a mis ungidos, no toquéis a mis ungidos, no toquéis a mis ungidos, y de ahí sale, que yo le digo, Satanás no me puede tocar a mí, a lo que él quiere, no, porque soy un ungido, soy un ungido del Señor, y no solamente soy un ungido, sino que soy un ministro de fuego, tengo autoridad sobre Satanás, usted debe de tener autoridad sobre Satanás, aprenda a tener autoridad sobre Satanás, porque el cristiano, mientras no aprenda a tener autoridad sobre Satanás, sobre todas las cosas malas, será gobernado de las cosas malas, hasta que usted aprenda, a que tenga, sepa que tiene autoridad, sobre todo lo malo, entonces cuando usted empieza a levantar, bandera de victoria, porque no puedes levantar bandera de victoria ahora, y mañana bajarla, no, tienes que levantar tu bandera de victoria, y decir, álzala, más arriba, que todos la vean, que estás en victoria completa, bendito el Señor para siempre, ¿por qué? porque el mal no te gobierna a ti, bendito el Señor para siempre, tú gobiernas el mal, alabado sea el nombre del Señor, gloria al Señor, amén, gobernamos el mal, y eso lo tienes que confesar con tu labio, porque en tu boca tienes, el poder de la vida, y el poder de la muerte, hermanito, veme aquí, hermanita, déjense de maldecir, dejen de estarse maldiciendo, ya no se maldiga, ya no se maldiga, ya no se maldiga, y cuando usted sepa que, que algún hermano, alguna persona le maldice, diga, renuncio a esa maldición, no acepto esa maldición, si le dicen, te va a ir mal, renuncio, me libro de ese mal, que te vas, que estás enfermo, me renuncio, pero no se diga usted, ay, es que no fui a la escuela, es que no estudié, es que nadie me quiere, es que me siento solo, es que te estás maldiciendo, y lo que te estás diciendo, así lo vas a vivir, yo lo experimenté, me sentaba en las calles, en diciembre, en la semana santa, veía a las familias, los niños quebraron sus piñatas, todo el mundo jugando, y en fiestas, yo me sentaba solito, ahí en la esquina, maldito sea, ¿por qué no tengo familia? llorando, llorando, ¿por qué no tengo familia? ¿por qué no, nadie me quiere? me maldecía, me maldecía, y esa maldición me trabajó, me trabajó, yo era una persona maldita, porque yo mismo me maldecía, entonces no, deja de estarte condenando, deja de estarte señalando tus errores, trabaja, trabaja, hay alguien que Dios, hermano, ha delegado, para ayudarte en todos sus caminos, estás lleno, la palabra te da autoridad, te libera, te enseña, te instruye, te hace sabio, inteligente, el Espíritu Santo, es tu maestro, te reargulle, te va mostrando, los ángeles, están a tu lado, te están sirviendo, te están sirviendo, ¿cuántas veces, ahí está mi familia, de testita y hojita, ¿cuántas veces yo, en carretera, manejando a 170, a 180, trailers, se ven a punto de matarme, y, ¡uy,uy! Señor, alguien me ayudó, me movió el carro, para librarme de ese choque, ángeles me defendieron, ángeles me cubrieron, hay ángeles a tu lado, como hijo de Dios, que eres, que Dios los tiene delegados, para cuidarte, pero todo eso, que la Biblia enseña, debemos de creerlo, porque si tú, nada más lo escuchas, de nada sirve, tienes que creerlo, tienes que valorarte, levantar tu autoestima, estimarte a ti mismo, ámate a ti mismo, ámate, 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 olvídate de los demás, tú eres tú, tú vas a entregar cuentas a Dios, de tus hechos, nadie va a entregar cuentas, de tus hechos, ni tu esposa, ni tu papá, ni tu esposo, nada, tú vas a entregar cuentas a Dios, por esos matrimonios, cuando se desanima el esposo, y la esposa, se va, es que mi esposo ya no quiere, dice la Biblia, si un ciego, guía a otro ciego, los dos caen al mismo hoyo, familia se entera, se lleva el hombre, no le importa a sus hijos, no le importa a su esposa, se desanima, y se lleva a todo mundo, se lo lleva, es tremendo, ese hombre no ama, ni se ama a él, ni ama a su esposa, ni ama a sus hijos, se encaprichó, ya no vamos a llegar, y le prohíbe a la esposa que venga, y le prohíbe a los hijos, se los lleva al infierno, justamente con él, tremendo, todo porque no hemos aprendido, a valorarnos, de una manera personal, que tantas cosas, no tengo que hacer, para que el Señor, bendiga a mis hijas, a mis hijos, a mi esposa, primeramente, me pongo en las manos del Señor, y luego ministro, padre, mando bendición, a mi esposa, a mis hijas, las bendigo en la iglesia, y tantas cosas, no podemos hacer, porque, uno valora, la vida, la vida que el Señor, nos, 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 por qué nos tiene el Señor en esta tierra, por qué te tiene el Señor en esta tierra, ya te preguntaste, para qué estás aquí, para estudiar, trabajar, hacer dinero, hacer negocio, ser alguien en la tierra, no, a mí, con todo respeto, mis hermanitos, no me lo tome a mal, con todo respeto, mire, a mí la profesión no me interesa, sé que un siervo de Dios, una hija de Dios, un hijo de Dios, que se consagra a Dios, es más, que una persona con profesión, porque la profesión más grande que existe, es, ser un ungido del Señor, ser usado por Dios, no hay más, cuántos hermanos, abogados, licenciados, contadores, y todo, que han logrado, qué bueno, Dios los bendiga, pero por causa de esas, de esas profesiones, no pueden servir al Señor, no pueden servir al Señor, hay gente, que ama más su trabajo, que a Dios, yo te digo a ti, como joven, aprende a amar a Dios, sobre todas las cosas, y no estás equivocado, Dios te va a levantar, más, que el loto, que no quiere, de ser levantado, pero tienes que tener la visión, hacia dónde quieres llegar, vas a llegar hasta donde tú quieras, hasta donde tú busques, si no tienes más, es porque no has pedido más, porque no has buscado más, porque el Señor dice, que nos da de acuerdo, a nuestra capacidad moral, nos da de acuerdo, a nuestra capacidad espiritual, nos da de acuerdo, a la capacidad corporal, pues yo le reclamo, al Señor mi salud, y el Señor, necesito caminar, necesito marchar, necesito ir, y este año, hemos viajado, cuántas veces he ido, a Cancún, cuántas veces hemos ido, a Mérida, en menos de dos meses, cinco, seis veces, nos fuimos hasta, hasta, hasta Tijuana, me lo diré, para que vean, que sí lo quiero, a pesar de todo, se va temblando en el avión, pero, gloria a Dios, vas a llegar, hasta donde quieras llegar, marca eso, diga conmigo, yo voy a llegar, hasta donde yo quiera llegar, bueno, pon tu visión, hasta donde quieres, yo me caso con Yoyita, y alabo al Señor, porque yo creo, mi Señor la cegó, no sé qué le pasó a Yoyita, pero se casa con un viejo, que le lleva 20 años, ella tenía 19, yo tenía 39, cuando nos casamos, imagínense, qué se quedaba de la muchachita, y sufrió mi carácter, fuerte, así como hablo, fuerte, llorando, 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 llora lo que quieras, le decía yo, llora lo que quieras, derrama la última gota, por favor, porque ya saca todo, ya tu lágrima, por favor ya, porque ni te pego, ni nada más, porque te digo, pórtate bien, lee tu Biblia, y ahí está la selva, mire, ahora su hija la papacha, no, es un regalo para mí, un regalo de Dios, Dios sabe lo que le da a uno, si tú amas a Dios, Dios sabe, Dios sabe lo que tiene preparado para ti, Dios sabe, Dios sabe, lo que tú necesitas para llegar lejos, ahora ella tiene también su deseo, no está arrepentida, al contrario, le dije, ya no usted lo es, le dice, dale, gracias a Dios que te casaste conmigo, ya le dice gracias a Dios, dale, gracias a Dios, dile Señor, gracias por regalarme este siervo, luna de Dios, estás agradecida, y tú, a ver, besito, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, aleluya, es que lo más glorioso es, hermano, cuando dice, lo que Dios unió, no lo podrá, esa palabra, yo la estoy inventando, no lo podrá, no dice así, lo que Dios unió, no lo separe, el hombre, así dice, yo digo, lo que Dios unió, no lo podrá separar nada, ni riqueza, ni pobreza, ni enfermedad, nada lo podrá, porque, porque Dios es el que los unió, los matrimonios que se han deshecho, es porque nunca los unió el Señor, porque ese divorcio, no estamos de acuerdo, el divorcio, no, pero si es un matrimonio que Dios, Dios nunca, ellos nunca se casaron por amor a Dios, ellos se casaron por amor a su carne, por el deseo de la carne, por eso, ese matrimonio no lo une Dios, los que se casaron por el deseo de la carne, no lo une Dios, lo une, cuando los dos creen lo mismo, así que si tú te casaste así, por el deseo de la carne, ahora, dale vuelta a tu matrimonio, únete ahora en el Señor, bendito el Señor, para que todo te salga bien, y prosperes en todos sus caminos, amén, amén, se puede todavía, se puede, claro que con nuestro Dios se puede, puede estarse en una iglesia de restauración, donde restauramos todo, y avergonzamos a Satanás, bendito el Señor para siempre, aleluya, gloria sea al Señor, gloria, gloria a su nombre, gloria a su nombre, si tienes algo ahí, que de acuerdo a lo que estamos hablando, si, lo que usted decía, se trata apóstol, de frente a David, realmente David fue menospreciado, primeramente por su hermano, estaba leyendo aquí, donde él fue a ver a su hermano, y el primero que le dice, fue su hermano Eliab, que le dice, cuando David llegó, a donde estaban ellos, en orden de batalla, y, y dice que, este, su hermano Eliab, dice, oyéndole hablar, Eliab su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió a ira contra David, y dijo, lo regañó, dice que también, lo menospreciaba, lo menospreció, para que has descendido a Cádiz, dice, y aquí, y a quien has dejado, de aquellas pocas ovejas, en el desierto, y le dijo, yo conozco tu soberbia, y la malicia de tu corazón, para, que para ver la batalla, has venido, o sea, eso es lo que, lo condenó, exactamente, su hermano, lo acusó, habló de él, primero fue, chamaquito tonto, así es, luego fue Saúl, Saúl dice, dijo Saúl a David, no podrás ir tú, contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él, un hombre de guerra, desde su juventud, entonces, primero fue su hermano, luego fue Saúl, y por último, fue Goliath, lo miraban, como una persona inútil, sí, entonces, después dice Goliath, tremendo, dijo el filisteo, a David, yo soy perro, para que vengas a mí, con palos, y maldijo a David, por sus dioses, dijo luego, el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne, a las aves del cielo, y a las bestias del campo, entonces, dijo David al filisteo, tú vienes a mí, con espada, y lanza, y jabalina, mas yo vengo a ti, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, de Dios, de los escuadrones de Israel, a quien tú, has provocado, Jehová te entregará, hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy, los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra, sabrá, que hay Dios, en Israel, que tremendo, tremendo, entonces decía que, dales esa cita, para que la estudien los hermanos, primero de Samuel, capítulo 17, primero de Samuel, capítulo 17, usted en su casita, lo examina, como lo menospreciaron, así es, como David, no valía nada, pero él sabía, ese es el tema, que tú sepas, quien eres, así es, que tú no te menosprecies, que tú te valores, no mires tu tamaño, no mires si tienes escuela, no tienes escuela, no mires si eres pobre, no, 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 no mires, tú nada más, ahora lo que te va a dar, mucho valor en tu persona, es, haber conocido a Dios, bendito el Señor, para siempre, ahí está la clave, ahora serle fiel, a tu Dios, bendito sea el nombre del Señor, para siempre, aleluya, gloria al Señor, bendito el Señor, para siempre, Dios, es un Dios, que no hace diferencia, de personas, mire, el tiempo de David, de Abraham, de Moisés, desde, todo ese tiempo ya pasó, solamente queda registrado, ahí en la palabra, las promesas, que Dios le hizo a Abraham, las promesas, que Dios les hizo a los profetas, pero Dios dice, ahí en su palabra, lo leímos en el seminario, Dios dice en su palabra, que Dios tenía, algo mejor, para nosotros, que aquellos, no recibieron, si, mire mis amados, hablando de esto, por lo que el apóstol, estaba comentando, estos hermano, hombres, o héroes de la fe, dice que conforme a la fe, murieron, en el verso 13, del capítulo 11, todos estos, dice, sin haber recibido, lo prometido, sino mirándolo de lejos, lo que decía, el apóstol hace rato, creyéndolo, y saludándolo, y confesando, que importante es eso, que realmente, lo que creemos, no solamente, digamos, yo lo creo, el apóstol Pablo, fue muy claro, en lo que, especifica, en su carta, en los corintios, donde, él escribe, y dice, por cuanto creí, hablé, por tanto, nosotros también, dice, creemos, por lo cual, también hablamos, entonces, no solamente, basta creer, estos hombres, de fe, dice la escritura, dice, mirándolo de lejos, creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo, que eran extranjeros, y peregrinos, sobre la tierra, y el texto, que dice nuestro apóstol, y todos estos, aunque alcanzaron, buen testimonio, mediante la fe, no recibieron, lo prometido, verso 40, proveyendo Dios, alguna cosa, mejor, para nosotros, para que no, fuesen ellos, perfeccionados, aparte de nosotros, ese privilegio, bueno, yo, tengo mucho, que agradecer a Dios, y de todas las cosas, pero estar, con ustedes, en este tiempo, ahí hermano, me dan más ganas, de llorar, sinceramente, sinceramente, lágrimas, de agradecimiento, Señor, pienso yo, para que me des, el privilegio, a esta edad, de estar, en la tierra, todavía, con parte, de tu iglesia, y poderles, animar, y poderles, instruir, y poder ver, con mis propios ojos, lo que el Señor, va a hacer, en aquellos, que le creen, y los va a levantar, bendito el Señor, para siempre, poderosamente, bendito sea el nombre, del Señor, para siempre, tremendo, tremendo, porque somos gente, que, que nos hemos comido, la palabra, que hemos luchado, por permanecer, fieles al Señor, por ser constantes, estar en comunión, con el Señor, día y noche, día y noche, en comunión, con Él, es un privilegio, grande, y poder ministrarle, a usted, en oración, y poner en las manos, del Señor, y creer, yo creo en ustedes, yo creo, yo no quiero, ni ver el rostro, ni nada, ni el tamaño, nada, así como, como usted es, así es como el Señor, lo necesita a usted, de ese tamaño, de ese color, de esa familia, de este hermano, porque lo va a levantar, poderosamente, nada más, todo depende, de que usted lo crea, usted lo crea, y empiece a buscarlo, y empiece a buscarlo, y empiece a buscarlo, y empiece a buscarlo, y va a ver, la gloria del Señor, día tras día, por eso dice, iremos de gracia, en gracia, que es la gracia del Señor, que es la gracia, se dice, no he halló gracia, en no halló gracia, caminó con Dios, y Dios se lo llevó, que es la gracia del Señor, la gracia del Señor, es las bendiciones, usted fue creado, para ser bendecido, usted está aquí, porque el Señor, lo quiere bendecir, lo ha bendecido, Dios lo quiere preparar, para hacer grandes cosas, no ponga su mirada, en el hombre, mire, una cosa es, cuando muchos hermanos, ponen su mirada, en el hombre, dice, bueno, es el siervo, es el siervo, que bueno, es el siervo, pero tú también, puedes levantarte, y no solamente, ese nivel, más todavía, y no en competencia, sino demostrando, que amas a Dios, que amas a Dios, que te entregas de corazón, que dices, yo sé, yo así lo hacía, les confieso, sinceramente, empiezo a examinar, a Pablo, violento, violento, mátenlos, mátenlos, violentísimo, lo empiezo a examinar, y yo, por ser una persona, también violenta, y veo a otros, y veo a otros, y bueno, pues si estos, Dios los perdonó, y los levantó, eso quiere decir, que a mí también, me va a levantar, me va a perdonar, me va a levantar, y lo creí, yo puedo, yo puedo, si pudo, pudo, pudo Pablo, Pablito, Pablo, Pablito, le cambié el nombre, Pablo de Tarso, era, y le pusieron Pablito, que ese pequeñito, era chiquitillo, como el Fernadito, que cuida el templo, el Comitán, y viene a mi memoria, ese evangelista, que iba a predicar a todo el mundo, un hombre, con ojos azules, un tamaño, una personalidad tremenda, que, ah, el siervo, el siervo, que poco se le acercaban al siervo, y pero, él venía con un, con un muchachito así, no en balde, me traje mi maletín, gloria sea el nombre del Señor, ¿dónde está aquel que siempre me molesta? Ven aquí, ven aquí, aquí está, déjame mi maleta, vamos a ir a predicar, vamos a ir a Francia, ¿oíste? Vamos a ir, ahí te vas a sentar allá atrás, a orar por mí, mientras yo estoy predicando, mientras yo predico, vas a orar, ¿oíste? Siéntate, ok, predicamos, aceptaron las almas, querieron muchos, y muy bien, el siervo, la mirada era hacia el siervo, no hacia el servito, ¿ya? Pero el servito se sentaba en la misma mesa, a comer igual que el siervo, comía igual, y todo, bueno, vámonos, nos vamos bendecidos, gracias, pero, ahora vamos, ya fuimos a Francia, ahora vamos a Inglaterra, entonces todo el mundo recibe al siervo, y dicen los hermanos, ay, vino el siervo, vino, y ahí viene el maletero, ahí viene el maletero, ¿para qué está ese maletero el siervo? ¿Para qué queremos al maletero? ¿Para qué sirve el maletero? Pero el maletero, mientras el siervo está aplicando, Señor, pon palabra en los labios de tu siervo, pon palabra en los labios de tu siervo, ¿cuántos hacen en la guerra de Cristo? Señor, salva las almas, Señor, salva las almas, ¿cuántos quieren ser sanados? Señor, sana, sana a los enfermos, sana a los enfermos, ¡uh! Multitudes, y la gente creía que el siervo, tenía la unción, la unción la tenía el maletero, ¿cuántos? Murió el maletero, y se le acabó la unción al siervo. Así que no dejes de orar por mí, ¿viste? Es a ti al que el Señor quiere levantarte, es a ti al que el Señor quiere levantarte, no importa el tamaño, nada, no te menospreces, no, porque eres un hijo de Dios, eres un ser viviente, delante de su presencia, Él te hizo, Él te hizo, a Él le vas a tener cuentas a Dios, gloria al Señor. ¿De qué tamaño era Pablo? El apóstol Pablo era más chiquito que René, chiquillo el hombre, pero, tremendo. No, René no está chiquito, después no te sientas sorprendido, tú eres grande, gloria al Señor. hermanitos, levanta tu moral, levanta tu moral, hay un potencial, dentro de ti, que tienes que descubrir, ese potencial que está en el cuerpo de Cristo, ese potencial, así como hay pecado escondido, también hay potencial. Cuando tú descubres tu potencial, que el Espíritu Santo te da, que te da la verdad, que te da el amor a Dios, que te da la fidelidad, que te da esa hambre, esa sed de justicia, es un potencial que tú tienes que descubrir, para irte levantando más y más. ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta donde tú quieras llegar. Hasta donde tú quieras llegar. Pero necesitas mantenerte con tu copa, llena del aceite, hermano, espiritual, del aceite del Espíritu. Tu copa está vacía, no puedes avanzar. Con tu copa vacía, no vas a avanzar a ningún lado. Por eso a veces cantamos, hace muchos años que no cantamos, se canta, pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Amén. Entonces, si tu lámpara está vacía, aunque cantes, aunque ores, aunque vengas al culto, estás sobreviviendo. Hay cristianos que están sobreviviendo solamente en su fe, a punto, están de desanimarse. Si no te salen las cosas como las planeaste, te desanimas, te regresas. Entonces, tú debes de cambiar tu visión. Ve, ve, tú mire, tu futuro, lo que tú decidas ahora, ese va a ser tu futuro para mañana. Lo que tú decidas ahora, va a ser tu futuro para mañana, va a ser tu destino. Pues, necesitas confesar de que Dios te ama, de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, de que sí fallas, correcto, sí fallo, pero no quiero fallar, no quiero fallar. Entonces, mientras tú sepas que fallas, pero te pones también a trabajar, no quiero, Dios sabe que no quiero, Dios sabe que no quiero. Entonces, eso te va a levantar, eso te va a levantar. Por ahí hay un pecado que cuesta renunciar a él, cuesta. Hay un pecado que te domina, hay un pecado que te domina, que dices, pues yo quiero, pero, pero, tengo ese problema, y especialmente en la carne, especialmente en la carne, el pecado más grande que el diablo usa es, hermano, los deseos de la carne. ¿Por qué hay vírgenes que avanzan en su edad y están quietas, amando al Señor, sirviendo al Señor? ¿Por qué hay otras que se quieren casar de 15 años, de 14, de 16, de 17? Ya mero cumplo 18, está, está, el barrocito ya quiere sus 18, y ella también, ya, ya mérito, ya de 18, ¿y quién te ha dicho a ti que te tienes que casar los 18? ¿Quién te ha dicho diablo mentiroso? Gloria a Dios, si acabas de entrar a tus 18, pues, disfruta de tu juventud, disfrútalo, hay mucho que hacer como jóvenes, amén, se acaba de casar una hermanita de independencia, y me fue, me invitaba para que fuera a su boda, no fui, porque yo soy muy dedicado en esto, ya me justificé por lo de ayer, entonces, le digo, hermanita, hermano, pobre por mí, estoy bien contenta, ¿por qué? me voy a casar, y eso te da felicidad, ya aguanté 28 años, hermano, ¿cuántos? 28, ¿de verdad tienes 28? Sí, yo creo que ya es justo, ¿verdad? ¿qué quería que yo le contestara? No, aguántate otros 20, yo creo que ya es justo, ¿y cuántos años tiene el varón? Tantos, bonita pareja, ¿y será que también se guardó igual? pues que sí, hace mucho que nos conocemos y hemos venido orando, y dije, ay, qué bonito, ya disfruté de mi juventud, ahora quiero disfrutar de mi matrimonio, pero no disfrutaste de tu juventud y te quiero llenar de hijos, ¿verdad? toda desfigurada, ahorita se te ve tu sentadero así, te embarazas y ¡pum! Te alivias y ya no te crecieron tanto, segundo hijo, más todavía, al ratito ya no tienes nada, ¿verdad? ¿verdad? y si te casaste con uno que le está echando el ojo a la carne, fracaso seguro, fracaso seguro, aquí estamos atacando la obra del diablo, por eso hablo así, amén, gloria a Dios, hay que disfrutar, disfruta, disfruta de lo que Dios quiere hacer en tu vida, ahora, ahora, leme ahí, 1 Corintios capítulo 3, donde dice, cuando era niño, joven, todo tiene su tiempo, ciertamente, pero mire, yo sé, yo sé, yo quisiera, yo, estamos profetizando que Ezequiel va a ser un apóstol, hay profecías sobre él, yo estoy profetizando que Ezequiel a más tardar a los 10 años ya va a estar predicando, y se lo digo, y lo ato, y lo ato, y lo ato, yo cuando lo oro por él, que bendigo siervito, él es un siervo de Dios ungido, y se queda mi hijito pensando, yo sé que a los 10 años él va a estar predicando la palabra de Dios, porque esta es nuestra vida en la casa, servir, yo y mi casa serviremos a Dios, estamos entregados completamente, yo estoy pensando de que, ay, que sea un médico, que sea un abogado, abogado, y todo, que abogado, y que verdad, ¿quiere ser abogado? Aboga por todos estos, mira, aleluya, si no somos abogados, bendito sea no al Señor para siempre, gloria al Señor, gloria al Señor, amén, yo abogo por ustedes, para que el Señor los sostenga firmes, y ustedes sepan tomarse de la mano del Señor, decía un siervo, decía Pablo, yo vivo, tomado de la mano del Señor, ha sido a su mano, para ver si logro, para ver si logro aquello, para lo que, para lo que fui alcanzado, quiere decir que tú, Dios te alcanzó, ahora tienes que saberlo, y que te venga la revelación de que tienes que tomarte de la mano de Él, para ver si alcanzas a lograr aquello, para lo cual, fuiste alcanzado, no fuiste alcanzado para ser parte de la iglesia, y venir a los cultos, no, hay algo glorioso que Dios quiere hacer especialmente en tu vida, grande, poderoso, cosas grandes quiere hacer Dios en tu vida, y tienes que confesarlo, confesarlo, y que cuando te venga, pero es que no, es que no, no entiendo, pero es que no, no tuve que ir a la escuela, rompe con esas maldiciones, son mensajes de Satanás, son mensajes, di, o cambio de respuesta para la, bueno, no fui a la escuela, leo muy poco, yo también así era, yo ni sabía ortografía, ahora, consigo secretarias, y les llamo la atención, hermanita, aquí no va con S, aquí va con Z, y les llamo la atención, ¿de dónde aprendí? ¿Cuál es la Biblia? leyendo la Biblia, aprendí ortografía, ahí está toda la clave, tú debes de cargar tu Biblia, día y noche, día y noche, y hoy lo que te dice la palabra, hoy lo, bienaventurado el varón, y la varona, que medita en la ley de Jehová, de día, y de noche, de día y de noche, no a la hora del culto, de día y de noche, será como hablo plantado, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, tiene que haber fruto en tu vida, tu hoja no caer, es decir, no va a haber tristeza, tu hoja no caer, y todo lo que hagas, todo lo que hagas, tendrá prosperidad, yo acabo de llegar a una colonia, allá del lantito de Comitán, y tengo toda la colonia cautivada, cautivada, todo mundo me va a pedir ayuda, todo mundo va, yo sé, que el Señor está con nosotros, solamente necesito equilibrarme, equilibrarme, para no creerme que soy el gran Señor, equilibrarme, y no hacerles creer tampoco a las gentes, pero yo sé, que los ojos de la gente, están sobre ti, y más van a estar sobre ti, cuando te vean con una virgen de la mano, y cuando te vean que, que te pones guapo todos los días, no que nada más cuando hay actividades, vendiendo playeritas ahí, baratas, ¿qué es eso? ¿y la mía dónde está? ¿por qué? a ella sí le tienen, y a mí no, pero nada más en las actividades, no está bien, todo el tiempo hay que poner los guapos, es el ciervo y la cierva, ¿y ahora qué? ¿con quién andas quedando bien? hasta chapazos de charol, ¿a quién le copias con los chapazos de charol tú? vístete como ciervo del Señor, vístete como cierva del Señor, demuestra que tienes una mentalidad, en mano positiva, y que tu mirada es avanzar, 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 ser mejor cada día, superarte todos los días, superarte más todos los días, ¿amén? di, yo me voy a superar, yo me voy a superar, yo me voy a superar, voy a ser más todavía, porque mi Dios es grande, mi Dios es grande, y Él hace cosas grandes, Él hace cosas grandes, bendito el Señor para siempre, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, ¿qué dices Pablito? mundito, ¿vas a seguir marchando o no? ponte de pie, ponte de pie, te dije, ¿viene ese Pablito? ah, que si no, ¿verdad? diles, si se puede, diles, aleluya, bendita el Señor para siempre, si no estamos, nuestra mirada no está en una universidad, ni en un colegio, ni en un maestro, no, es el Señor, ¿por qué creen ustedes que nos mandaron el Espíritu Santo? somos templo de Dios, somos casa del Espíritu, amén, el Señor vive con nosotros, nosotros aquí, usted nunca me oye a mí decir, Señor visítanos, visítanos, manda el Espíritu Santo, visítanos en esta noche, yo nunca digo eso, yo nunca digo eso, y cuando los ministros dicen eso, les llamo la atención, ¿por qué pides la visita del Espíritu Santo? si Él vive en nosotros, aleluya, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, dame más de ti, bendito sea el nombre del Señor para siempre, amén, pero, ¿por qué no te, Él vive en ti, vive en ti, vive en ti, vive en ti, entonces, si el Señor vive en ti, ¿quién eres? ¿quién eres? ¿hacia dónde vas? ¿sabes qué te dice el diablo? no puedes, tú no vas a poder, a mí me dice, no puedes, te digo, sí, sí, tú tienes razón, yo no puedo, diablo, yo no puedo, pero el que está en mí, sí puede, amén, yo puedo por el que está en mí, aleluya, tú puedes por el que está en ti, bendito sea el nombre del Señor para siempre, aleluya, gloria sea el nombre del Señor para siempre, amén, 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 sí hermanito, toma tu decisión esta noche, de buscar más al Señor, de acercarte más a Él, de desear más de Él, de conocerte más a ti, de trabajar contigo mismo, célate, 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 célate tu manera de hablar, que controles la mentira, controles la mala palabra, agárralas en el aire, no debo de hablar once días, no debo de hablar mal, el odio, sí se puede, sí se puede, pero es que hay que estar trabajando ahí también nosotros día y noche, porque hasta de noche te agarra el diablo, una vez íbamos de viaje, yo iba manejando en una pick-up, y traía unos hermanos atrás de la pick-up de la camioneta, y me tocan el tolo, hermano, pare tantito, por favor, ¿qué les pasó? ¿qué pasó? es que el hermano nos viene espantando, ¿qué? ¿qué estás diciendo? nada, hermano, ¿cómo no? dice que el diablo no duerme, dice, que de noche nos vela, ¿es cierto? pues sí es cierto, él no tiene carne, el diablo está despierto día y noche, por eso de noche te agarra, son ensueños, te mete un sueño ahí, que te has tenido una relación, se salga con una chica, y te espanta, ¿eh? ¿qué pasa? te hablo mentiroso, si no te reprenda, que estás en la cárcel, lo que andas robando, que no, es el diablo, pero ¿por qué? porque le das motivo, porque no has entregado tu mente a las cosas del Señor, en tu subconsciente está toda esa tontería, y lo que está en tu subconsciente sale en el sueño, porque tenemos un consciente, ¿qué conscientes? yo consiento estar aquí ahora, y aquí estoy porque lo consiento, entonces, ¿cuál es mi inconsciente? mi inconsciente es que ya morí, ya no tengo conciencia, ya morí, ya no hay nada, pero ¿cuál es el subconsciente? el subconsciente es lo que yo veo, y se me queda grabado, veo y se me queda, veo a una chica, le veo las piernas, le veo esto, y se me queda grabado, aunque no peque, pero se me queda todo grabado, y ese subconsciente, es el que sale en los sueños, tremendo, pero cuando tú te entregas al Señor, se purifica tu alma, tu conciencia, tu mente, y gana la batalla, bendito sea el nombre, cuando el diablo quiere meter un mal sueño, despiertas al momento, el Señor te arrependa de mundo en el mundo, empieza a orar, empieza a tomar la autoridad, y es esta victoria de los siervos, del Señor ungidos, bendito sea el nombre del Señor para siempre, amén, amén, gloria a Dios, otro día llegó una hermana, espantada, hermano, guillito, quiero hablar con usted, me gusta hablar con usted, ¿qué te pasó hijita? es que hermano, tuve un sueño, y te voy a pedir, ¿qué te pasó hijita? soñé que usted se moría, ah eso soñaste, no te preocupes, ya me morí tres veces, de veras hermano, sí, ay sí, entonces me voy tranquila, dice, yo pensé que si iba a morir de veras, ya me morí para pecado, para los deseos de mi carne, y para los deseos del mundo, muérete tú también, pues, por eso cuando me dicen, hermano, el hermano, el hermano que no murió, gloria a Dios, ¿por qué se goza? gloria a Dios, ya, ya se lo llevó el Señor, amén, amén, y eso es lo que no quiere, es morirte, amas tanto tu carnita, quizás, ay no, pero es que, Margarita predica una vez, a las doncellas, el hermano que Cristo venía, y se acerca una hermanita llorando, y dice, hermano, yo no estoy de acuerdo, lo que está su predicación, ¿por qué? ¿por qué quiere usted que el Señor venga? ¿por qué? yo quiero que venga, hasta que me case primero, quería probar varón primero, porque no estaba enamorado del Señor, enamórate del Señor, y vas a ver que vas a aprender a esperar, a que el Señor te dé cosas mejores, bendito el Señor para siempre, aleluya, 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 gloria a Dios, este viejo, hermano Guillermo, ¿por qué no se casa? tranquilo, tranquilo, hermano Guillermo, ¿por qué no se casa? prediqué en una iglesia de Nazarena, Nazareno, me invitaron a predicar, había 15 muchachas, y se me fue, hermanito Guillermo, ¿cuándo se casa? me invito a una chinita, mira, bonita, una gringuita, una millonaria, una rique, tranquila, tranquila, no estoy pensando en casarme, yo me tenía apartado, porque no estaban mis deseos, no tenía esos deseos de mi carne, pero la que está pensando así, ya se le está haciendo tarde, a ver, la que se quiere que se le levante la mano, mudito levantó la mano, señor, súplele una media gringa ahí, por favor, no hermanitos, veamos las cosas positivamente, veamos la realidad de la vida, amén, todo tiene su tiempo, no hagas nada fuera de tu tiempo, todo tiene su tiempo, imagínate, ¿cuántos años tienes hijo? 16 años, fíjate que glorioso, 16, y si él se dispone de esa edad, ¿qué va a ser el babón de aquí a dos años, de aquí a un año? Ya lo vamos a tener ahí en el púlpito, lo vamos a tener, acompañándonos a misiones importantes, que glorioso, aprovechen, valoren lo que el Señor está haciendo, lo que quiere hacer en ustedes, valórenlo, valórenlo hermanitos, la edad que usted tenga, hay jovencitos, ¿cuántos años tiene chiquito? 13, ¿ya lees su Biblia? ¿Tienes Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? ¡Cállense! ¡A nombre de Cristo! ¡Cállense! ¡A ver, dale, dale, dale! ¡Gloria a Dios! Muy bien, hermanos, bueno, creo que la enseñanza está siendo clara, y es importante retomar la palabra, porque todo lo que nuestra cobertura nos está entregando, tiene bases, aunque tal vez nos está dando las citas, así rápidas, pero yo quiero solamente nombrar algunas, porque es importante en base a lo que se está enseñando, qué importante es que en la etapa de la juventud, realmente, hermanos, lo aprovechemos, lo que decía hace rato el apóstol, cuando vivimos en la etapa de niño, dice ya Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, óyelo, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, entonces, pasar esa etapa de la niñez, es bonita, porque pues de alguna manera, todos tenemos una experiencia diferente, y mayormente los que han sido instruidos en los caminos del Señor, en su niñez, y ahora están aquí, creo que ahora más que nunca, la palabra que se les ha dado, tiene que trabajar, tiene que hacer efecto en este tiempo, por eso, es muy importante retomar la palabra, donde el apóstol Juan, escribe, precisamente, a los jóvenes, escuchen esta palabra, dice, primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 14, dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es del principio, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios, permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno, entonces, si realmente nosotros, como jóvenes, queremos vencer al enemigo, los ataques, los dardos, las tentaciones, no hay otra arma más poderosa, para vencer al enemigo, que la misma palabra, recordemos que Jesús, hermano, él fue joven, y también fue tentado, en la etapa de la juventud, fue llevado al desierto, dice la palabra, y fue tentado por el diablo, pero la manera de cómo él venció, la tentación, y todo dardo de fuego del maligno, es con la palabra, escrito está, escrito está, escrito está, entonces la enseñanza, que se nos está dando, realmente si nosotros queremos, lograr nuestras metas, alcanzar nuestros propósitos, aquello por lo cual, Dios nos ha alcanzado, necesitamos llenarnos, de la palabra, llenarnos de la palabra, y ahora el apóstol Pablo, oiga esto que dice, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco, tu juventud, sino sé ejemplo, de los creyentes, y dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, y pureza, y oiga lo que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, y la enseñanza, entonces, jóvenes que se, se ocupan, por eso, hermano, ¿quién es aquel que cae? ¿quién es aquel que tropieza? el que está desocupado, no te mantengas desocupado, sino ocupado, ahora la pregunta es, ¿en qué te ocupas? ¿en qué estás ocupando tu tiempo? ¿en qué ocupas los ratos libres? está muy claro aquí, que tenemos que ocuparnos, ocuparnos en que, una vida ocupada, la enseñanza, que siempre se nos ha dado, a través de nuestra cobertura, mente desocupada, no falta, mente desocupada, no falta, pecado, entonces, una persona, especialmente un joven, una doncella, que se mantiene ocupado, y especialmente en la lectura, la exhortación, la enseñanza, hermano, va a ser muy difícil que caiga, muy difícil, por eso es importante, que a esta edad, ¿sí? a esta edad, el escritor de proverbios, escribe, hijo mío, óyalo, hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón, guarda mis mandamientos, porque la largura de días, y años de vida, y paz te aumentará, entonces, es muy importante, que cada uno de nosotros, retomemos la palabra, y meditemos en ella, y vivamos por ella, repetimos, lo que decía, el sacerato, si realmente estamos creyendo la palabra, confesemos, y esperemos, que lo que Dios ha dicho, acerca de nosotros, lo va a cumplir, entonces, no, caeremos, jamás, apóstol, bueno, si ustedes observan, la palabra hermanos, la palabra, como el texto que dijiste, que le hice ahí, de los jóvenes, que se ocupan en la palabra, 1 Timoteo capítulo 4, si es bueno, si usted, vaya observando, lo que el maestro, le va diciendo, para que se les quede, más grabada, la palabra, y se ocupa, cuídate en esto, porque, lo que tú aprendas, y lo que tú vivas, le va a beneficiar, también a otros, es decir, lo que yo, yo he aprendido, y lo que a mí, me ha bendecido, no tengo necesidad, de presumirlo, ni estarlo diciendo, porque, mi vida se ve, se ve, se ve que yo vivo, para el Señor, se ve que, que, que estoy bendecido, entonces, sinceramente, al, al ser una luz, una luz, en la iglesia, y la gente dice, pues el siervo de Dios, merece respeto, porque, creemos en él, porque, sabemos que él se ha guardado, para el Señor, y soy el sal, también, que me da el Señor, palabra para aconsejarles, la sal es la, la que da sabor a la vida, la que, el consejero, la consejería, conozco la palabra, la puedo aconsejar, entonces, ahí está, lo que yo he aprendido, le sirve a muchos.